El aroma de la temporada navideña ya está presente en Monterrey, donde las personas se despliegan por diferentes sitios en busca de artículos para decoración de sus hogares, el árbol de Navidad y con él las luces o el tradicional nacimiento. Uno de los lugares a visitar es la Feria del Pino. Esta feria de aquí de Morón Espíritu a un costado del Hospital San José es de las más, de mayor tiempo, de mucha tradición y mucha gente viene aquí porque consigue de todo. En esta feria se pueden encontrar árboles navideños de diferentes tipos, con precios desde los 700 a los 1.300 pesos, listos para el presupuesto de cualquier familia. Con información e imágenes de Víctor Álvarez, corresponsal en Monterrey, Notimex.